espero que todas estén muy bien este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora para necesitar escoger un esmalte en su color favorito en dos tonos también van a necesitar un hilo de coser y algunas piedritas vamos a empezar lo primero que hice es que me aplique el color más claro sobre toda mi uña ahora tomando el esmalte en color más oscuro me voy a estar aplicando este color a la mitad de mi uña yendo de lado ahora nada más voy a rellenar este es el hilo que voy a estar utilizando yo compré este hilo en una tienda de segunda mano pero estoy segura que pueden encontrar algo similar en su almacén de arte tomando el hilo voy a cortar un pedacito y ahora pueden ver allí que el hilo tiene varias hebritas yo nada más quiero utilizar una entonces voy a tomar una y con mucho cuidado jalarle hasta poder sacar el completo hilito como pueden ver ahí está compuesto este hilo de varias hebritas entonces lo van a poder utilizar para varios diseños yo nada más quería utilizar una voy a aplicarme un esmalte claro en la área donde voy a querer aplicar mi hilito ahora tomando el hilito o la hebrita que saqué del hilo lo voy a acomodar exactamente donde lo quiero que es en la área que divide los dos colores o los dos tonos voy a jalar el hilo de un lado esto hace que el hilo pegue más junto con el esmalte entonces lo estoy poniendo sobre esa área ahora voy a tomar mis tijeras y de cada lado voy a cortar quiero cortar el hilo un poquito más corto de lo que mi uña es para que de este modo no se alce de los rincones entonces estoy alzando el hilo y cortándolo un poquito más corto ahora utilizando mi herramienta de cutícula voy a ir en cada lado opuesto y nada más voy a presionar ligeramente de nuevo voy a aplicar más arriba mi esmalte claro para poder aplicar mi segundo hilito lo voy a aplicar más arriba pero quiero que nazcan de la misma área entonces voy a acomodar el rinconcito empezando en el mismo lugar donde aplique el primero voy a jalar un poquito para que de esta manera esté bien pegadito el hilito y hacer lo mismo voy a levantar poquito y cortar de los dos lados un poquito más corto de lo que mi uña es ahora tomando mi herramienta de cutícula nada más voy a presionar los dos lados por tercera vez voy a hacer exactamente la misma cosa aplicando mi esmalte claro acomodando mi hilito ahora voy a cortar los dos lados un poquito más corto de lo que mi uña es una vez que hayan aplicado sus hilitos es tiempo de poner las piedritas o ponerlas donde ustedes quieran yo voy a empezar por aplicar tres en la área donde nacieron los tres hilitos ahora voy a aplicar dos sobre el primer hilito que aplicamos y básicamente es lo que voy a hacer con cada uno de los hilitos en cada uno voy a aplicar dos piedritas aplíquense su esmalte claro sobre toda su uña esto va a proteger su uña y también su arte espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hagan este diseño de arte de uñas utilizando sus colores favoritos cuídense mucho y nos vemos para la próxima adiós gracias